Muy buenos días vikingos y vikingas, espero que estéis pasando un jueves maravilloso, jueves post-champions Ayer hubo jornada de la Champions y de los equipos españoles jugaron el Atlético de Madrid Que empató a cero contra el Brujas y el FC Barcelona que empató a tres contra el Inter de Milán Cuando tenía que ganar y fue el enésimo fracaso del FC Barcelona en la Champions Ya sabéis que en este programa de buenos días vikingos y vikingas repasamos las portadas de la prensa de Madrid y de Barcelona Vamos por partes, primero Madrid y luego Barcelona, pero hoy lo vamos a hacer en general Porque las portadas de la prensa, pues como podéis comprender, pues el único protagonista es el FC Barcelona Pero antes de pasar con las portadas de la prensa deportiva, me gustaría comentar algo que es curioso Y es que ya se sabe la designación de los árbitros para el Clásico, que es el domingo a las 4 y cuarto de la tarde, hora española Y que ya sabemos quién estará en el campo y quién estará en el bar En el campo estará el señor Sánchez Martínez, que es un árbitro que a Real Madrid siempre le viene muy bien No te sé la ironía, y luego también en el bar tenemos a un viejo conocido Que qué casualidad siempre aparece con los Atlético de Madrid, con los FC Barcelona Nunca nos ponen otro árbitro, siempre nos ponen a este Y o bien está en el bar o bien está en el campo Y es el señor Hernández Hernández Ya sabemos que van a calzón quitado, van sin vergüenza ninguna Y además al FC Barcelona no lo van a dejar caer Saben que viene en un momento complicado y les ponen dos árbitros de su cuerda Y ya me podéis decir que si es verdad que cuando entró un balón contra el Betis Se lo tragó contra el FC Barcelona, sí, pero es el mismo árbitro que pitó un penalti a Jordi Alba Por pegar una patada al suelo delante suya Porque todavía te puedes comer que el balón haya entrado o no en un gol fantasma Que es verdad que entra y entra bastante Pero es que lo que no puede ser es que estés delante viendo cómo pega una patada al suelo Y pites penalti Y ese tío a mí ya no me la da O sea, siempre nos lo ponen contra el Atlético de Madrid Y contra el FC Barcelona Y luego además en el campo pues tendremos a Sánchez Martínez Que también, no te sé la ironía como decía antes, nos viene muy bien Y esto es lo que quería comentar para que sepáis Cómo ya va, digamos, el caldo de cultivo para el domingo, para el clásico Ya sabemos quién va a estar en el bar y quién va a estar en el campo Así que, pues nada, jugaremos contra 13 Uno en el bar y el otro en el campo Y luego los dos líneas, pues que supongo que también irán O sea, que jugaremos, más o menos, jugaremos contra 15 Y no meto al cuarto árbitro Porque, hombre, el pobre hombre poco puede hacer Pero realmente, vamos a jugar contra 15 casi seguro Y ahora ya sí, vamos con la prensa deportiva Tanto de Madrid como de Barcelona Vamos con las portadas de la prensa deportiva Y como os he dicho, vamos a leerlo en global En el diario marca Titula al borde del desastre de cada año El diario AS al borde del desastre Es por Vivos de Milagro Y Mundo Deportivo Kao Virtual Me sorprende lo de Vivos de Milagro Y quiero comentar que el FC Barcelona Atención, puede todavía pasar a octavos de final Lo que pasa que tiene que darse una carambola Y que no depende de sí mismo Para que el FC Barcelona pase a octavos de final Tendría que ganar al Bayern de Múnich El Inter tendría que perder Contra el Victoria Pilsen En casa del Inter de Milán Y que en el siguiente partido El Inter no le ganase al Bayern de Múnich Y por lo tanto, es una carambola Bastante complicada Porque ya se da por hecho que el Barcelona En el último partido Al Victoria Pilsen le va a ganar Pero la realidad es que es muy complicado Yo diría Y muy acertado lo del Mundo Deportivo Kao Virtual Porque realmente Todavía no lo estás Pero es muy complicado Que el Inter se deje Se deje puntos Contra un Victoria Pilsen Que ha encajado 16 goles Y que le ganó en casa del Victoria Pilsen 0-2 Prácticamente sin bajarse del autobús Ahora tendrán que jugar en casa del Inter de Milán Y creo que jugándose el pase a octavos de final Y el dinero que eso supone Pues creo que el Inter de Milán No se va a dejar ir ese partido Sería un milagro para el FC Barcelona Y sería un batacazo tremendo Para el Inter de Milán De luego en el fútbol puede pasar cualquier cosa Puede haber una expulsión Puede haber cosas así un poco extrañas Que al final haya partido Pero a priori En principio no creo que el Inter Tenga muchos problemas Para pues ganar en su campo Al Victoria Pilsen Que junto con el Glasgow Rangers Que ayer encajó 7 goles del Liverpool Son los dos equipos más goleados De la Champions actual Llevan 16 goles en contra Por lo tanto Es muy complicado Y ahora vamos ya con un poco con el partido Ayer el Barcelona empató a 3 Hay que decir que empató a 3 Y no se mereció ni siquiera empatar Ayer el Barcelona mereció perder Encajó muchísimo Defensivamente muy mal Es cierto que Que se tienen dos bajas Y son dos bajas sensibles Porque bueno Christensen o Bellerín Bueno no creo que sean jugadores Capitales en este FC Barcelona Pero yo creo que Koundé Y Araujo sí Y se nota Se nota muchísimo Pero más allá De esas dos bajas Que el Inter también tiene la baja de Lukaku Que tiene la baja de Brozovic Tiene jugadores que no han podido estar En este partido también Y son jugadores muy importantes Para el Inter de Milán Aparte de eso Creo que el medio campo Del FC Barcelona Se cae a pedazos Y hay jugadores que ya no están Y que no llegan a las jugadas Tienes a Sergio Busquets Que en cuanto el partido Se pone a un ritmo alto No llega Ayer uno de los goles Es propiciado por una pérdida De Sergio Busquets Luego tienes a Piqué Que lleva además de mucho tiempo Parado ahí en el banquillo Pues ahora cuando le metes En un partido De este calibre Pues al final Se le acaban viendo las costuras Te acaba retratando El propio partido Y ayer Piqué estuvo muy mal Yo diría que el peor De los que estuvo en el campo Pero luego hay jugadores también Como Eric García Que hay gente de Barcelona Diciendo que hizo un gran partido Pero la jugada En la que tiene que defender bien Pues te clava una a Lautaro Y tú no puedes tener esos fallos En Champions League Porque al final Pues eso Es que te retratan Y da gracias A que Ter Stegen Está volviendo a ser El Ter Stegen De hace un par de años Un Ter Stegen Que estuvo muy muy bien Y que evitó Pues una hecatombe Todavía peor Porque ayer Si no llega a ser por Ter Stegen El FC Barcelona Se podría haber llevado Cinco fácilmente Entonces Bueno En principio Creo que el Barcelona No solo se debe centrar En las vacas sagradas Que también Si no en futbolistas Que no dieron la talla Ayer Rafinha Pues si Tuvo una buena recuperación En el primer gol Del FC Barcelona Pero Tampoco estuvo especialmente bien Fallón de cara a puerta Dembélé Pues siempre voluntarioso Pero el FC Barcelona No tiene ningún automatismo Y esto ya nos metemos con Xavi A Xavi se le está Se le está permitiendo Muchísimo más Que a Koeman Que a Setién Que a Valverde ¿Por qué? Pues porque es una leyenda El FC Barcelona Y se entiende Pero Realmente Tácticamente Le han pasado por encima Es que Xavi Solo ha ganado dos partidos Solo ha ganado prácticamente Creo que ha ganado Uno o dos partidos En Champions League Desde que está Creo que Bueno no Ni siquiera ha ganado un partido El del Victoria Pilsen Y los dos otros Han sido dos empates Creo Es que es muy complicado Así Realmente defender a Xavi Es muy complicado Así Yo entiendo que los culés Pues le tengan un respeto Por lo que fue como jugador Pero como entrenador De momento De momento Y quiero matizarlo De momento No está dando la talla Ni está dando con la tecla Y ves los entrenamientos Del FC Barcelona Y parecen ser Pues entrenamientos De Pilates Y de Premamá El otro día Con el balón ese gordo Dándole Dándole pataditas Bueno al final Todo se acaba viendo En el campo Y se juega Como se entrena Y al final El fútbol moderno Te pone en tu sitio Porque físicamente Todos están como aviones Están muy preparados Se mira la alimentación Cada vez se juega A un ritmo mayor Físicamente Los jugadores Cada vez están mejor Por lo tanto Si tú no haces El trabajo Que hacen los demás Al final te retratan Y el Barcelona Se quiere basar En una presión adelantada Y claro Le dura la presión adelantada Cada vez menos Cada vez le dura menos 15-20 minutos Cada vez que entra al campo 10 minutos en la segunda parte Pero luego a partir de ahí Los demás equipos Físicamente Le pasan por encima Luego también hay que Mencionar que Lewandowski Que marcó dos goles ayer Es un partido engañoso De Lewandowski Porque marca dos goles Es cierto Pero hay que reconocer Que ayer Lewandowski No estuvo bien En la pelea Con los centrales Del Inter Solo pudo ganar En el caos De los últimos minutos Y realmente Cuando Ya estaba todo Un poco desordenado Pero en el momento En el que el Inter Está ordenado Y en el que tiene que Hacerse valer La pelea Con Skriniar Con Debrich Y con Bastoni La perdió La perdió completamente Y es preocupante Porque Lewandowski No dio la talla Contra el Bayern de Múnich No dio la talla Allí en el campo Del Inter Y en este partido Pues sí es verdad Que un delantero Tiene que marcar goles Pero yo no le vi Especialmente fino A Lewandowski No es el peor De todos Ni mucho menos Lewandowski Hizo lo que tiene que hacer Que es marcar goles Y no ha sido El peor Del partido De ayer Ni Vamos Ni de Ni de lejos Pero es un jugador Que sí es verdad Que se esperaba Lo mejor Que en este partido Pues marcase Un poco más La diferencia En la pelea Con los Con los centrales Luego es verdad Que si tú marcas Dos goles Pero atrás Eres un colador Pues tampoco sirve De mucho Y ahí hay que tener Disculpa con Lewandowski Poco más El FC Barcelona Como decía No tiene automatismos No tiene absolutamente nada Depende de que Dembélé Este un poquito Inspirado Que le dé un balón A Lewandowski Que de Lewandowski La meta En la creación De juego Pues Gabi Muy voluntarioso Pedri también Mucho control de balón Pero no son jugadores Diferenciales Y es a lo que vamos Que creo que en el Barcelona Se ha inflado a futbolistas Aparte de las vacas sagradas Que sí Que son un problema Y que tienen un contrato Muy alto Creo Que realmente Se ha inflado a futbolistas Y al propio entrenador Poniéndole a la altura De Zidane Y poniéndole a la altura De gente Que le queda muy lejos A Xavi Y que probablemente No alcance Creo que se ha inflado A futbolistas Demasiado Gabi es un muy buen jugador Es un jugador voluntarioso Que pega demasiados palos Pero es un jugador Que puede ser Digamos que suma En el FC Barcelona Pero también Hay que reconocer Que es un futbolista Que no es un jugador Diferencial Para presentante en Europa Y decir Oye cuidado Que estos tienen En el medio campo a Gabi Creo que no es ese caso Y luego a Pedri Pues Pedri es un jugador De mucho control de balón Que te maneja muy bien El tempo del partido Pero claro Le han puesto a la altura De Kevin De Bruyne Le han puesto a la altura De Luka Modric Le han puesto a la altura De Zinedine Zidane Le han puesto a la altura De Andrés Iniesta Y Ahí yo creo Que es que es un error Porque realmente Llegan estos partidos Y con Gabi Y con Pedri En la foto Apareces en la Europa League Y prácticamente Están ya En la Europa League Con Gabi Y con Pedri Por lo tanto Creo que hay que bajarla Un poquito al suelo Con este tipo de futbolistas También Pero en Can Barça Pues son como son Y al final Acaban inflando Futbolistas Que no hay que inflar Y que hay que ir con paciencia Pero parece ser Que la paciencia La han perdido Y ahora Se viene Lo que también quería comentar Y es el problema Económico Que esto supone Porque Los presupuestos Estaban hechos Como que Ganabas la Liga Vamos a ver si la ganan Y que llegabas A cuartos de final De la Champions League Diciendo que Esta plantilla Era de las mejores De Europa Te has gastado Lo que no está escrito Entre palancas Y palanquitas Te has gastado ahí Unos 300 millones de euros Entre el mercado de invierno Y el mercado de verano Y te encuentras ahora Que te puedes ir Prácticamente Estás con un pie y medio En la Europa League ¿Qué pasa ahora? Pues que El descubierto en el presupuesto Va a ser importante Que el Barcelona Sigue perdiendo valor Como marca Porque tú Si no apareces Cuando están los grandes Y si no apareces En unos cuartos En unas semifinales De la Champions Te puede pasar un año Te puede pasar un año Pero ya dos años seguidos Yéndote a la Europa League El valor como marca Va bajando Y va bajando Y no tienes un jugador Diferencial como Leo Messi Que tiene marketing Por todos lados Tienes un jugador Como Lewandowski Que es un buen jugador Es un jugador franquicia Pero el marketing Que te trae Lewandowski Pues os podéis imaginar Comparado con lo de Messi O comparado Con el mismísimo Vinicius Junior O sea Vinicius Junior Tiene muchísimo más marketing Que lo que tiene Robert Lewandowski Por lo tanto Es muy complicado La situación económica En la que se queda El FC Barcelona Ayer hablaban La gente Que está cerca Del FC Barcelona De cabreo Y calentada En la junta directiva Lo que tienen que estar Es muy preocupados En la junta directiva Porque el dinero No va No va a cuadrar Y ya no hay palancas A las que acogerte Y ya la cosa Se pone muy Muy complicada Yo a mí me da Y siempre lo he dicho Y que quede constancia Que lo digo aquí Y es que el Barcelona Como no gane nada Como no gane Ni la Liga Ni la Champions Que parece ser Que la Champions Lo tiene complicado Para pasar a octavos Ya hemos visto Lo que tiene que ocurrir A mí me da Que van a hacer Absolutamente cualquier cosa Ya no sé Qué les queda por hacer Pero van a hacer Cualquier cosa Para sacar dinero E intentar Traer a Messi De vuelta Es la única cosa Que le salvaría El cuello A Joan Laporta Que le salvaría El cuello A Xavi Hernández Porque Xavi Hernández De momento Se está teniendo paciencia Pero no sé yo Cuánta paciencia Van a tener Con Xavi Si las cosas Siguen así Por lo tanto El golpe de efecto Va a ser Messi Un Messi Que ayer daba Like En Instagram A Bueno A la foto De la victoria En el gol De Lautaro En el Camp Nou Hombre Yo creo que ese like Se lo podía haber ahorrado Yo sé que es compañero De selección Pero yo que sé Por decoro A los culés Que lo están pasando mal Y que él Yo creo que es culé Pues debería haberse ahorrado Eso Que no te cuesta nada De felicitarle en privado En vez de dar un like Que sabes que va a tener repercusión Y que la gente se va a enterar De que has dado me gusta A la publicación En la que Lautaro Sale celebrando en el Camp Nou Su gol Contra el FC Barcelona Creo que eso Se lo podía haber ahorrado Y a la gente culé Pues supongo que Que le duele Una gente culé Que fue al Camp Nou Que animó Que antes del partido Pues se montaron ahí Y montaron la de Dios Muy parecido Querían imitar A lo que pasa con el Real Madrid Lo que pasa es que claro El Real Madrid lo hace En unas semifinales En unas remontadas Y ellos en la fase de grupos Y te da como penilla Pero oye El sentimiento de cada uno Es como es Y no hay que meterse en eso Pero realmente Pues creo que Que los culés Pues estuvieron ahí apoyando Y se me olvidaba Y quería comentar el tema De Ansu Fati Sigue entrando 30-35 minutos Como mucho Ayer desaparecido El chaval Yo creo que hay algo Que nos están ocultando Porque Porque no está bien O sea No le ves ayer Y dices No, esto no Este no va De momento De momento De momento no va Y el Barcelona Parece muy perdido Muy perdido Se creen que Con el toque Y vendiendo relato Pues vale Y luego llega el fútbol Y llega el césped Y te pone Y te pone en tu sitio Llegas a competir en Europa Y te pone en tu sitio Realmente ha tenido Bastante suerte De que en Liga Solo lleven un gol en contra Porque realmente Este equipo No es para que lleve Un gol en contra Es verdad Que tienen A Ter Stegen Muy buena forma Que han tenido Partidos buenos Defensivamente Pero les han creado Ocasiones Incluido Con Araujo Y con Koundé Para marcar los goles Y no los han marcado Pero creo que es una anécdota Que este equipo lleve Un gol en contra En la Liga Es una mera anécdota Porque realmente No es un equipo Que esté defendiendo Como para llevar Un gol Únicamente en contra En la Liga También es verdad Que se han enfrentado A equipos Bastante flojos Y que ahora Pues se enfrentarán A equipos Que les pueden hacer Un poquito más de daño Se tienen que recuperar Y vamos a ver Si pueden pelear la Liga Yo creo que la Liga La van a pelear hasta el final Y que la pueden ganar O sea Yo creo que va a ser una cosa Entre el Real Madrid Y el Barcelona Y que el Barcelona Vamos Es que va a estar ahí Hasta el último minuto O eso es mi opinión Y que el Real Madrid Pues va a estar ahí compitiendo Pero Vamos a ver Cómo afectan Este tipo de historias Porque nunca sabes Cómo puede afectar Un equipo psicológicamente Un palo Como el que Como el que se ha llevado Después de De todo lo que Se ha desembolsado De los fichajes De traer a Lewandowski Lewandowski a la Europa League Es que está A un paso De la Europa League Lewandowski Madre mía La que se ha liado ayer En un partido Que tenían que ganar Que era una final Y que empataron Y que merecieron perder ¿Qué?